¿Cómo están? Bienvenidos otra vez más a este super rey video. Bueno, en este pasado me encuentro en la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas. Vamos a conocer el Cerro El Bombolí. Estoy en compañía de mi amigo Winston Oña. Les presento a ustedes, amigos y amigas. Así que, acompáñenme a disfrutar de esta gran ruta y esta bonita experiencia. Hoy presentamos... Cerro Mirador El Bombolí. GIVING STALEM Bueno, amigos, ahorita estamos saliendo a la cuesta y pues está super cansado de salir aquí. Y también el clima aquí es caliente. Así que ya nos va a estar haciendo sudar para llegar a la parte de allí. Chicos, no se olviden de traer su agua. Y si no tienen novia, pues acá la consiguen. Pues veamos qué suerte probamos hoy. Vamos. Amigos, también les quería decir que como pueden apreciar en la parte de acá también hay vía para que puedan transportar al Bombolí en transporte. Pero nosotros, como somos del campo, pues estamos probando nuestro físico. A ver quién de los dos es más. Está cansado por aquí también. Voy ganando y voy ganando, ¿eh? Por cierto, si se cansan hay puestos de lado también, ¿no? Desde Salcedo, de hecho. Miren, amigos, en la parte de acá ya podemos apreciar la gran ciudad de Santo Domingo de los Ángeles. Miren, esta es una ciudad super grande. Wow, está bonito. Vamos a subir en la parte de arriba para ver completo. Ahorita ya estamos en la última curva para poder llegar al Bombolí. Como pueden revisar en la parte de acá, tenemos aquí un parqueadero. Y también pueden disfrutar de un delicioso cevichocho que se encuentra en la señora que está vendiendo en la parte de acá. Y bueno, vamos a ver si acabamos de llegar por completo. Bueno, amigos, ahorita acabamos de llegar a nuestro destino, el Bombolí. Y aquí podemos apreciar en el mirador toda la gran ciudad de Santo Domingo de los Ángeles. Bueno, así que vamos a recorrer y conocer muchas cosas que hay en este hermoso lugar. Estaba aquí en el Bombolí. Tuve la oportunidad de conocer a un gran amigo que también ha sido colega porque dijo que hace videos también, ¿no es cierto? Videos, vlogs para su canal de YouTube. Pues ahorita él va a decir el nombre de su canal y cómo pueden ustedes también ver sus videos. ¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Pedro Zambrano. Pueden seguirme en la página de Pedro Zambrano, Mundo Turístico. Yo hago videos de lo que es lugares turísticos como cascadas, ríos, lugares emblemáticos. En ese momento estamos en lo que es el Bombolí, un lugar donde la gente viene a reunirse. Es muy acogedor. También viene a hacer lo que es deporte, viene a visitar lo que es la Virgen. Viene a ver todo lo que es Santo Domingo desde la parte de acá y se reúnen en familia. Es un lugar como punto base, señores. Bueno, en la descripción del video les dejo el enlace para que vayan a seguir en sus redes sociales. Bueno, también nos contaron que aquí hay un santuario milagroso, como podemos apreciar en la parte de acá. Se llama la Virgen del Sidney. Bueno, la mayoría de personas que son devotas a limpiar las velas y dejan ahí encendidas para que cumplan algún milagro. Así que vamos acercando a que conozcan. Libre como el viento que recorre las montañas y los ríos. Bueno, amigos, ahorita nos encontramos en la iglesia El Bombolí. Aquí podemos apreciar a la mayoría de personas que están ahorita dentro de la iglesia. Y bueno, vamos a dirigirnos a la siguiente parte de arriba. Amigos, aquí podemos apreciar muchas artesanías de la cultura Sáchila. Y pues aquí nos ofrece muchas cosas y nos va a enseñar qué tipo de artesanías nos ofrece en este maravilloso lugar El Bombolí. Muy buenas tardes, mi nombre es Lizbeth. Soy de la cultura de la Iglesia Sáchila, de la comunidad Sáchila Chihuilpe. Y nos encontramos en este lugar donde ofrecemos diferentes tipos de recuerdos de la cultura de la Iglesia Sáchila. Y como pueden observar, tenemos recuerdos así de madera, como Sáchilita. También tenemos esferitos de bambú y también ya de esta manera en la parte de acá. También en diferentes modelos de monederos en la parte de aquí. Esos recuerdos que también nos tenemos para pegar en la nevera. Carteritas en la parte de allá, cintillos. Tenemos aquí, hay en diferentes variedades. Tenemos también en pulseritas de semillas de guairuro. En la parte de aquí también tenemos en llaveritos de bambú. Y también en lo que es en tagua. Y también lo que son extractos para la orden de cabeza, migraña, estrés, presión baja, mareos, riesgos de limpieza para casa, trabajo, negocio, carro. Y también de esa manera donde pueden llevar diferentes tipos de recuerdos. Estas lancitas también que las utilizamos como adorno y como amuleto de protección. Y también pulseritas tejidas en la parte de allá que también pueden observar diferentes tipos de variedad. Bueno chicos, nos encontramos en el lugar donde las parejas se encuentran y vienen a disfrutar un rato del paisaje. Por supuesto, hace rato había una pareja que tenía más suerte que yo. Entonces, discúlpenme por no lograr. Buenas tardes, bienvenidos a lo que es el Cerro Bambolí. En donde estamos exponiendo como la cultura sáchila de lo que es el emprendimiento sáchila-estradianza. Como podemos observar, estamos ofreciendo lo que son artesanías, que son como amuletos. Puede ser en lo que es en la chonta. Tenemos collares en lo que son semillas naturales. A la vez también sirven de protección de malas energías, son amuletos. Tenemos también acá hechos de bambú, los muñequitos sáchilas, las pulseras y diferentes tipos de artesanías. También podemos ver en la parte de acá. También tenemos lo que es la medicina natural. Está hecha a base de plantas, de raíces, de flores medicinales que tenemos allá en la comunidad. En esta parte de aquí tenemos lo que es la marimba. Dentro de nuestra cultura tenemos nuestra propia música, que está basada en lo que es la marimba. También tenemos acá lo que es el bombo, que es un bombo hecho de piel de animales y lo que es madera. Está hecho a base de lo que son cada una de estas teclas. Está hecho de lo que es la chonta, que es un material bien fuerte, bien resistente, que se va tallando a machete, entonces va teniendo su sonido de menor a mayor. Lo que le sube el volumen a cada una de estas teclas son los canutos que están en la parte de acá abajo, son los que le dan sonido a cada una de estas teclas. Entonces ahorita aquí Yoshili les va a hacer una demostración de cómo se entona lo que es la marimba. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! Un lugar muy maravilloso para que ustedes también puedan visitar la ciudad de Santo Domingo Puedan visitar el bombolí Venir a Santo Domingo y no visitar el bombolí No visitaste Santo Domingo Así que también, pana de espíritu, espero que hayas pasado súper bien en este hermoso lugar Chicos, fue un excelente paseo Y de hecho, dejen sus comentarios, su like, suscríbanse al canal Y no olviden visitar este lugar Así que ya saben amigos, cuídense muchachos Y conmigo nos vemos en otra próxima ocasión ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!